Cambiar el actual aspecto de la Avenida Brasil de Linares para hacerla atractiva al pueblo ecoturista es la tarea que espera lograr el programa Barrios Comerciales, una iniciativa postulada por la Cámara de Comercio Local, apuntando a uno de los espacios que conservan aún algunas estructuras coloniales y pujantes pequeños empresarios. Un programa que no se impone desde arriba hacia abajo, sino que por el contrario las ideas surgen desde la base hacia las autoridades. La iniciativa es muy esperada por las pymes instaladas en esta tradicional Avenida Linarense. Nos interesa que arreglen las veredas, las paredes, cosas que se ve en un barrio bonito para poder tener una mejor atención al público. Necesitamos algo así acá, que nos demos esta calle alrededor de 10 años. Remodelar espacios o diseñar una estrategia para atraer nuevos clientes era necesaria. Para ello recibirán aportes desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La intervención alcanza a los 1.200 millones de pesos donde serán los propios comerciantes del sector quienes definirán, con una asesoría técnica, el tipo de proyecto y prioridades que se concentrarán en el lugar.